Tranquila bebé Esos labios tuyos son prohibidos Mal haber por no haberte atendido Va a ser tu ex y ni sabes que yo existo Nadie ha visto como yo te despisto En tu boca está mi musa Mis labios siempre saben al channel que tu usas Vámonos calladitos y mítate una excusa Pa' bailar tu bobonco debajo de esa blusa Tranquila bebé Nadie nos va a ver, él no va a saber Ven toma mi mano Que muero de sed Por tocar tu piel Como la otra vez cuando tú y yo bailamos Échate pa' acá No lo pienses más Nadie más se va a enterar de lo que hacemos Échate pa' acá No lo pienses más Nadie más se va a enterar Bailemos No lo pienses más Déjate llevar Vamos a jugar el juego Ven échate pa' acá Que no se va a enterar de lo que tú y yo hacemos Si cuando estás con él Siempre piensas en mí Bailemos Dile la verdad No lo ocultes más Lo que tú y yo tenemos Apaga el celular Nos vamos a escapar Y luego ya veremos Tú sabes que con él No te sientes así Con él no te sientes así Ven mami te voy a hacer feliz Tu cara me encanta Voy a hacerte mía baby Toda la mañana Yo no quiero que seas más infiel Pero conmigo la pasas bien Tú sabes que te lo hago como no te lo sé Bailemos No lo pienses más Déjate llevar Vamos a jugar el juego Ven échate pa' acá Que no se va a enterar de lo que tú y yo hacemos Si tú ando estás con él Siempre piensas en mí Y la bebé Tranquilita que aquí sabe Ey Que yo sé lo que tú vale Ey Deja el barito siempre clave Ey Con un timbo que aquí ni cabe Bebé Apaga el celular Bailemos Bailemos No lo pienses más Y verás que a bailar conmigo Vamos a jugar el juego Apaga el celular Bailemos Bailemos Si tú piensas en mí cuando estás con él No pierdas tu tiempo nadie nos va a ver Apaga el celular Bailemos Bailemos Confiesa que todo se cambia esa noche Y que ahora tú eres mi mujer Vamos al comando Ya no corres Y esta que te traigo está Ey Clave Parodías En la ciudad En la ciudad En la ciudad Ey En Clave En Clave Apaga el celular Bailemos Bailemos Que no te va a hacer lo que te haré yo Apaga el celular Bailemos Bailemos Déjame rozarte Déjame acercarte a mi cuerpo Bailemos Bailemos Los chiquitá Los chiquitos lindos de la salsa Que más Ey Clave No le cuento a nadie y repetimos Enamorado desde el día que nos vimos Si te preguntas por qué le estabas pichando Dile que estaba con el clave que estudiando Ey Y la bebé Y la bebé No le cuento a nadie y repetimos